María Claudia, momentos bonitos que valen la pena recordar en tu paso por la fundación Hogares Claret. Todo comenzó el 16 de abril de 2017, desde entonces se fue dando tu valioso aporte a nuestra misión en los Hogares Claret. Día tras día fuiste trazando metas y logrando objetivos por los que hoy te decimos gracias. Tus visitas a las regionales permitieron una cercanía y comunicación fluida con los compañeros de trabajo, al igual que una visión global de lo que es la fundación. Todo ello se vio reflejado en tu empoderamiento para lograr grandes resultados. Experiencias bonitas, llenas de alegría, entusiasmo, proyección y esperanza fueron las vividas en estos cinco años en Hogares Claret. Hoy te decimos gracias por tu liderazgo, proyección, amor y entrega que lograron un bienestar para ellos, nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Te deseamos millones de éxitos en los nuevos andares para tu vida.